Martín Chalvo, felicitaciones, reciente ganador del sprint por la penalización a Tomás Singolani. Realmente el trabajo tuyo en el sprint había sido bueno, esto cambia las perspectivas para mañana. Sí, ni hablar. Ya me había quedado conforme de avanzar del puesto 12 al segundo, pero bueno, una lástima por Tommy. Pero bueno, esta vez algo favoreció yo. No es la primera victoria en la categoría que me hubiera gustado tener de esta manera. Me hubiera gustado tenerla en pista, pero bueno, mañana tenemos serias chances en la final. Estamos muy, muy bien. Martín, un poco cuál es el auto que tenés de cara a la final de mañana, porque lo que se mostró en el sprint es muy bueno, pero la exigencia es mayor mañana en la final. Sí, tenemos muy buen ritmo. El auto no se cae en absoluto, así que hay que aprovecharlo. El auto llegó muy entero porque no tuve ningún golpe, así que eso es lo principal. Avanzamos muchísimo, que me deja tranquilo. Así que bueno, mañana vamos a intentar ir por todo, pero bueno, si no se puede, hay que llegar en el puesto que sea y sumar. Total, lo importante ya lo hicimos, clasificar adelante y llegar a sumar bastante en el sprint. Martín, lo decías en conferencia de prensa. Te tomás un año como para pelear el campeonato y también poner la cabeza en el campeonato. ¿Cómo se corre a partir de esta primera fecha? Y es algo para mí nuevo, porque me lo viví en karting, pero no lo viví ni en Fórmula Renault ni en el tercero 2000. Así que es algo hermoso, pero bueno, requiere mucho tiempo de preparación. Lleva cierta maduración como piloto, que yo la estoy empezando a tener, digamos, este año. El año pasado, por ciertos errores de novato, de principiante, pecaban en algunas carreras. Y por ahí estaba metido en accidentes. Pero bueno, mi idea en este sprint era llegar como sea, sumar, que era lo importante. Total, va a haber más de 20 carreras si contamos entre carrera y sprint. Así que hay que sumar en todas. Hay que tener un buen colchón de puntos de aquí en adelante, hasta la mitad del campeonato. Para que nos van a favorecer mucho a final de año. Así que estoy muy contento, muy feliz. Vamos a agradecerle al equipo, a ustedes por la nota, a los sponsors, que gracias a ellos estoy arriba del auto. A mis amigos que me vinieron a ver, a mi familia, a toda la gente de Marcos Juárez, a la gente de Córdoba. Es algo hermoso poder ganar con el equipo de Carlos Paz, con Víctor Rosso, que es casi un pariente para mí. Y más en mi provincia, donde soy de Córdoba. Así que bueno, me quedo muy tranquilo. Tenemos un cañón para mañana y bueno, vamos por todo. Gracias Martín y que sea con suerte la final de mañana. Muchas gracias, un abrazo grande.